hola chicas buenos días buenos días como amanecieron pero se encuentren muy bien feliz jueves 16 de mayo del 2019 como están yo aquí ya terminando mi caminada acabo de llegar al lugar donde donde está mi carro espero se encuentren muy bien amaneció precioso el día chicas todavía no sale muy bien el sol pero parece que va a estar muy bonito creo que el clima va a estar perfecto este día esperemos en dios que así sea aunque hay chicas pues nada nada más para saludarlas y mirar cómo estaban para que sepan que ando aquí en mi caminadita diaria ok muchachas este a lo mejor al ratito nos miramos ahorita no puedo grabar mucho aquí porque hay bastante gente aquí alrededor entonces no me gusta incomodar a las personas este ahorita ya me voy a mi casa a alistar a mis hijas para la escuela buenos días chicas buenos días como amanecieron este jueves ya les di los buenos días pero quería este invitarlas a que se suscriban a mi canal a que me den un like y que compartan mis vídeos chicas les quería platicar también que voy a hacer este les quiero hacer una rifa en mi canal a todas las chicas que se suscriban al canal y que compartan mis vídeos que me dejen sus mensajes cuando lleguemos a las 500 suscripciones les voy a hacer una rifa de cosméticos chicas entonces este por eso les quería grabar este videito también para decirles eso y cuando lleguemos a las 500 a los 500 suscriptores este les voy a hacer una rifa para todas las que estén suscritas a mi canal que me dejen sus nombres y su información y yo les estaré haciendo esa rifa primeramente dios cuando lleguemos a los 500 ok entonces esténse en el pendiente muchachas van a hacer este cosméticos lo que les voy a rifar ok entonces espero que si les interese que compartan mis vídeos que se suscriban que le den like que pedidera la mía verdad chicas este pero si chicas y pues aquí andamos voy saliendo de mi caminada este ya voy rumbo para mi casa primeramente dios porque hoy me estoy viniendo más temprano a caminar porque pues para no agarrar tanto la calor y así disfruto más mi caminada camino bien a gusto y y pues me voy ya a la hora que me toca levantar a mis hijas aunque ellas se levantan solitas yo no no ocupo levantarlas ellas solitas se levantan y si no se levanta la más chiquita pues la más grande va y la levanta y pues ya ya este ya me quedo más tranquila porque de todas maneras yo les llamo a la pura hora este y les digo andale mija levántense ya es hora y pero no ahorita les acabo de marcar y dice mi niña que ya se levantó entonces están a tiempo ahorita ya nada más llego y este si mi niña más chica a veces que desayuna ahí en la casa y les hago le hago un licuado o cualquier cosita ella se desayuna y ya nada más me toca que peinarla porque ella solita se arregla ella solita se pone su ropita y todo ya nada más me toca este peinarla y traerla ya a la escuela nada más y mi hija la de 15 años pues ella también pues solita ya está muy grande ella solita se alista este cuando a veces no tiene tiempo y quiere desayunar en la casa a veces que si yo también le hago un desayuno pero es muy raro casi todo el tiempo ella solita se levanta y se hace su desayuno si quiere desayunar algo casi nunca quiere desayunar así algo que yo le haga todo el tiempo se desayuna un licuado un yogur o cualquier cosita y y pues ya se manda desayunaditas a la escuela y ella también yo me quedo más tranquilita porque ya sé que ella comieron antes de irse a la escuela así perdida me fijo que si que si desayunan algo y pues si muchachas eso es lo que les quería platicar espero les interese la rifa que les voy a hacer y que se suscriban al canal como les digo necesito que me dejen sus nombres ahí para saber quienes son las que están suscritas y y yo les estaré haciendo la rifa chicas ok en cuanto lleguemos a las 500 inscripciones yo les hago la rifa entonces nos miramos al rato chicas ya me voy ya tengo mi carro encendido voy a ir a a ayudarles a mis hijas o a ver si ya están listas para traerlas a la escuela ok entonces nos miramos al ratito chicas bye bye hola muchachas buenos días soy gladiola de gladiolas vlogs como están espero se encuentren muy bien mmm hoy amaneció el día precioso está un clima muy muy bonito afuera este les estoy haciendo este video para darles a conocer un anuncio que les quiero hacer aquí en mi canal de que les estoy anunciando que les voy a hacer una rifa a todas las personitas que se suscriban a mi canal cuando lleguemos a 500 suscriptores les estaré haciendo una rifa de cosméticos a las muchachas o muchachos que estén interesados por favor de dejarme sus comentarios de opinarme que les parecen mis videos tengo algunos otros videos aquí en mi canal si son tan amables de dejarme sus sus sugerencias sus opiniones todo lo que ustedes quieran me lo pueden dejar ahí por favor con un mensajito y pues cuando estemos llegando ya a los 500 suscriptores pues yo les haré la rifa así que por favor estén muy al pendiente de todos mis de todos mis videos chicas porque ahí les estaré anunciando que día y a que horas les voy a hacer la rifa ok entonces les estaré haciendo un videito en vivo para que sepan el día y la hora en que voy a hacer la rifa primeramente Dios cuando ya tengamos los 500 suscriptores en el canal pues este ahí les estaré anunciando unos días antes o tal vez un día antes o dos días antes que día va a ser y a que horas voy a hacer el en vivo para que para que sepan quien va a ser la ganadora verdad o el ganador entonces por favor déjenme todas tus opiniones sus comentarios y pues a los que se suscriban ya saben que van a participar en la rifa de cosméticos chicas que por cierto va a estar muy buena entonces por favor este espero se suscriban me regalen un like y me compartan mis videos chicas o chicos por favor ok entonces nos estaremos mirando esténse muy al pendiente de los siguientes videos porque aquí por aquí vamos a andar ok chicas nos miramos chicas chicas y chicas chicas